República Dominicana comenzó las obras de una especie de muro fronterizo que recorrerá cerca de la mitad de la frontera con Haití, un proyecto que pretende primordialmente limitar la inmigración desde el país vecino. Las obras fueron inauguradas por el presidente Luis Abinader a orillas del río Masacre en la ciudad de Dajabón, el principal paso fronterizo de la isla, en una ceremonia cargada de simbolismo patriótico, a la que acudieron la cúpula militar y representantes de partidos políticos de todas las tendencias. En un discurso, Abinader resaltó que la verja permitirá disminuir drásticamente la migración irregular, así como controlar el comercio bilateral, hacer frente al narcotráfico, a la venta ilegal de armas y al robo de vehículos. Apostamos por la construcción de una verja inteligente en la frontera, una verja que beneficiará a ambos países porque permitirá controlar de forma mucho más eficiente el comercio bilateral, regular los flujos migratorios para combatir así las mafias que trafican con personas, hacer frente al narcotráfico y a la venta ilegal de armas y proteger las crianzas y sembrados de los ganaderos y los productores agrícolas. Desde que Abinader anunció la construcción de la valla, hace un año, las autoridades haitianas han manifestado que no se oponen al proyecto, entendiendo que es una decisión soberana dominicana. La verja de 160 kilómetros de extensión cubrirá cerca de la mitad de la extensión de la frontera que mide 391 kilómetros de norte a sur y se erigirá principalmente en las zonas pobladas. Las autoridades ya habían adelantado que no sería necesario construir la verja en las zonas más montañosas, donde la orografía supone un impedimento insalvable para los migrantes y para los contrabandistas. La verja contará con cámaras en alta definición, infrarrojos y otras modernas tecnologías de vigilancia, lo que ha llevado a las autoridades a llamarla inteligente. En una primera fase que se ejecutará entre los próximos siete y nueve meses, se construirán 54 kilómetros de muro, que constará de un muro de hormigón en la base y de una valla metálica de cuatro metros de altura que estará coronada por una concertina y una bobina metálica de cuchillas. El coste de la obra civil de este tramo es de unos 30 millones de dólares, sin contar con los dispositivos tecnológicos que serán contratados en una licitación a ser realizada en el primer semestre de este año. Para Noticias 12, Luisa Centeno.